Te digo, nos ve y nos piden luego lo que fumiguemos. Oigan, ¿cuándo vienen a fumigar mi casa? Te metes a la casa y ves los criaderos. Y le dices, oiga señora, pues yo vengo y le fumigo ahorita, pero mañana ya va a tener San Juan otra vez. Yo soy Gerardo Zamora, vengo de Secretaría de Salud. Son tres enfermedades que transmite el mismo mosquito, que te da fiebre, te da dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor de huesos, dolor en las articulaciones. Pero esta enfermedad es muy sencilla de evitar. Únicamente tienes que aplicar cuatro acciones en tu domicilio. De lavar, tapar, voltear y eliminar. Esto se refiere a lavar tus recipientes que tengas con agua en casa. Por ejemplo, tu lavadero. Y con eso tú vas a eliminar huevecillos que puede haber de mosquitos ahí pegados en la pared. Tapar, tienes que almacenar agua en algún recipiente, manténlo tapado. Lo de voltear, bueno, pues utilizas tus recipientes para hacer el aseo de la casa, agarras tus cubetitas, las tallas y las colocas boca abajo para que no se acumule el agua. Y así evitamos también que se reproduzcan maromeros. Y la de eliminar, cacharros que tienes en la azotea, que tienes en el patio. Y esos pues hay que eliminarlos. El dengue, si no se trata a tiempo, puede llegar a ser una enfermedad mortal. Si toda la gente, el mismo día, eliminara a sus criaderos, por ejemplo, en estas manzanas, en un mes no habría ni un zancudo aquí en esa zona.